Yo creo que es también un momento en donde empiezas a vivir realmente ese duelo Es triste, pero bueno Luego de 22 años de matrimonio, Andrea Legarreta y Eric Rubin dieron a conocer que habían tomado la decisión de separarse de común acuerdo Pero al parecer el amor entre ellos sigue intacto, pues recientemente dieron a conocer que se irán de viaje toda la familia Juntos, como lo habíamos compartido, tenemos una gran relación y veamos esto a donde nos lleva Pero ahora que está soltero, ¿será que está abierto el amor? Porque aún no vemos que se despegue de Legarreta El amor, de entrada primero al amor con... Entonces, ¿están separados o no? No, yo no estoy buscando una nueva pareja, yo creo que ella tampoco Bien guardadito se lo tenía, y es que con esto claramente nos estaría confirmando que no se separaron, sino que se están dando un tiempo para meditar Tal vez las fallas que tuvieron y así reivindicarse para cuando retomen la relación Primero nosotros tenemos que ver qué es lo que sucede con nosotros, más que empezar a ver si ya estamos abiertos o no al amor O sea, precisamente esto lo estamos haciendo por amor entre nosotros Las cosas cambian de nivel, ¿eh? Así es Ya el nivel, ya mira, ya... Es un tema que está empezando y ya escaló, por supuesto Exactamente Sí, sí Aunque si recordamos un poquito las palabras del propio Eric Rubin para el programa Venga la Alegría Dijo que tan pronto regresen de sus vacaciones, él tomará el siguiente paso en su separación Pues se irá de la casa que actualmente comparte con la conductora Entonces es donde vamos a tomar el siguiente paso, en donde voy a salir de casa, como es la sugerencia Y así es como una vez más nos dejan en el aire Nosotros bien creídos que Eric ya no podía más, se iba a buscar una reconciliación con la garreta y resulta que se va de la casa Pero, ¿ustedes qué dicen? ¿Hay reconciliación o no? Porque incluso la misma Pati Chapoy se desesperó con el asunto No 22 años de casados, desde los primeros años de casados uno tiene que hablar con su pareja, llegar a un acuerdo, si quieren continuar juntos o no Eso sí, pese al escándalo mediático que causó el anuncio del fin de su matrimonio, las hijas de Andrea y Eric parecen haberlo tomado con mucha calma y es algo que el cantante reconoce Las más serenas, las más aterrizadas, la verdad de todo esto han sido ellas Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres el origen de la indirecta de Shakira Clarachía Aquí te lo dejo